hola a todos como están para aquellos que no me conocen mi nombre es Pamela Reyes y bueno antes de comenzar el vídeo me encantaría decirles como siempre que en la descripción del vídeo están los enlaces donde se encuentran monstruos escondidos y el arcoíris de viena que los pueden conseguir a ambos por amazon en sus versiones y el arcoíris de viena que los pueden conseguir por ebooks así que no dejes de darle clic y bueno también les advierto que hay niños en la casa por esta razón hay ruidos en el fondo de repente bueno sin más que agregar el día de hoy el tema es bastante interesante porque quiero hablar acerca de cuáles son esos aspectos que pueden decirte pues que tu relación pues ya se acabó o está pronta a acabarse aún cuando estén juntos son cosas que nosotros mismos nos damos cuenta pero bueno la primera es que ya no van a citas tan frecuentemente y cuando salen juntos siempre hay amigos siempre alguien de por medio acompañándolos pero ya generalmente no tienen tiempos a solas y esto por supuesto que se que la rutina puede matar el romance trabajo en muchas cosas que hacen que cada uno vaya construyendo su vida aparte y por ende pues hay esa desconexión emocional lo cual conlleva a que ya no hayan esas citas juntos y esto mata mucho la relación porque quiere decir que ya en ese distanciamiento lo siguiente que nosotros también debemos prestar atención es que a pesar de estar con esa persona y tiene mucha relación con lo que acabo de decir es que te sientes solo siente que realmente ya no puedes ser vulnerable o no puedes abrirte con él o con ella porque no te presta atención sientes que no eres relevante tienes que repetir muchas veces lo que está pasando o explicarle cómo te sientes como para que esté de importancia y cuando alguno de los dos se está desconectando de la relación pues esto es muy común la siguiente pues que hay que tomar en consideración y pienso que este es uno de los temas más sensibles en cuanto a esto es que tanto los besos como las relaciones sexuales se vuelven bastante mecánicas es algo que se realiza más como por cumplir que por disfrutarlo no como al inicio que había chispa había esa esa pasión y ya no existe sino que es más como una tarea y tú sientes pues que ya no te toca igual no termina igual y esto afecta muchísimo tu autoestima también porque de alguna manera la persona que te debe ayudar bueno aunque esto es tu responsabilidad como sentirte hermoso pero de alguna manera eso te llega te afecta entonces esto también es un indicativo de que algo que sucediera lo cual me lleva a la última que es que ya no hacen planes a futuro lamentablemente esta también es como un indicativo bastante fuerte porque cuando una persona se visualiza contigo pues todo va a ser saber y estas conversaciones tienden a ser más comunes especialmente si te pones a comparar con inicio la relación ya tú ves que de repente uno de ustedes lo hace y el otro lo da entonces cuando ya no existe este tipo de conversaciones pues es porque algo está pasando así que bueno la segunda parte me encantaría hacerlo la semana que viene porque este es un tema bastante extenso y si el vídeo te gustó pero fue muy útil para ti me encantaría que me regales no solamente un like sino que te suscribas a mi canal y como siempre yo hago esto con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes y recuerda que la conciencia es muy importante y sobre todo aceptar que tal vez lo que pasa te está como que llevarlo puedas tomar las mejores decisiones para tu futuro recuerda que la vida es una sola y el tiempo no se regresa así que bueno nos vemos la próxima semana un beso y chao chao